En las siete diferentes denominaciones realizaron un culto unido en el Polideportivo de Sonsonate. Un pastor que ya tiene años en esta compañía de feligreses, nos comentó cómo fundaron su iglesia. Hemos año con año ya acordado de llevar a cabo una convención a nivel nacional. Entonces los objetivos son que la iglesia se una, que trabaje en unidad. Para así poder desarrollar los aspectos espirituales, el desarrollo y el avance de la iglesia. Entonces a eso es que nosotros le apuntamos, para poder ir, como decimos en otras palabras, en el desarrollo de lo que es la obra. Y trayendo las almas para que puedan oír la palabra de Dios y puedan salvarse. También mencionó cuántos miembros eran antes y cuántos son ahora. De manera que solo en este periodo llevamos ya unas 26 iglesias formadas, ¿verdad? A nivel nacional, que son las con las cuales contamos en el desarrollo, ¿verdad? De lo que es la obra de Dios, ¿verdad? Y bueno, si la meta es meterlos, ¿verdad? Con todo, para la honra y la gloria del Señor, con la gente, predicar la palabra de Dios. Para que la juventud salga de ese caos en que está, ¿verdad? La juventud pueda salir de ahí, ¿verdad? Y reconocer, pues, que solamente hay un camino verdadero y se llama Cristo Jesús. La diputada Silvia Osorga visitó el lugar e hizo énfasis de lo importante que son estas actividades para prevenir la violencia en el país. Bueno, es importante, yo quiero felicitar a todos los pastores que representan a diferentes iglesias que hoy están congregadas en este polideportivo. Muy importante ver a muchos jóvenes, jovencitas que están buscando el camino de Dios. Y eso es importante debido a la crisis que está pasando en nuestro país. La falta de valores, la falta de convivencia, la falta de armonía que está afectando a nuestros jóvenes en nuestras comunidades. Es importante, yo, felicitar y siempre acompañamos a las iglesias para, brindándoles nuestro apoyo para que se realicen este tipo de eventos que traen mucho beneficio a nuestra población. El alcalde Roberto Aquino acompañó el culto y dijo que es importante que las iglesias hagan este tipo de eventos. Mire, esa es la forma polifuncional de estas instalaciones deportivas, que también están a la disposición para eventos que alimentan la espiritualidad. Nosotros, cuando nos han solicitado las iglesias cristianas, evangélicas, católicas, de todas las denominaciones, nosotros siempre estamos abiertos a facilitar estas instalaciones. Como ustedes pueden ver, aquí hay una buena concentración que vienen de diferentes lugares del país a un evento donde le llaman culto unido. Niños, jóvenes y adultos forman parte del culto y de las ventas que ayudarán a recaudar fondos para ayudar al crecimiento de las iglesias. Briseida Morán, TBS Noticias.